Llegó la mujer del futuro. Mujeres, mira, te gustaría, te encantaría aprender a controlar tu cerebro. Te gustaría aprender a que tu cerebro te preste neuronas. Mira, y Marimelda, y cómo el cerebro me presta neuronas. Entonces, yo quiero saber, yo quiero aprender cómo ser inteligente, cómo actuar con sabiduría divina en la rutina diaria. Yo quiero aprender eso, yo lo quiero aprender. Sí, a mí me gustaría, a mí me gustaría que mi cerebro me preste neuronas. ¿Y para qué, Marimelda? ¿Para qué usted quiere que le preste neuronas? Bueno, pues yo quiero que me preste neuronas porque yo quiero vivir en equilibrio, en amor y en unidad. ¿En serio? ¿Usted quiere eso? ¿Usted quiere vivir en equilibrio? ¿Usted quiere vivir en amor? ¿Usted quiere vivir en unidad? Pues, mi amor, usted necesita aprender a que su cerebro le preste neuronas. ¿Y cómo logro yo que el cerebro me preste neuronas? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo hago yo para que mi cerebro me preste neuronas? Pregunta. Si usted sabe, entonces, a chao, chao. Nos vemos más tarde, hablamos más tarde. Pero, si usted no sabe, quédese acá que yo lo voy a enseñar, mi amor. Bueno, voy a quitarle este chicle que me tiene mariadita. Vamos a poner agua en la mesa. Prioridades de la mujer del futuro. Tomarse mínimo ocho vasos. ¿Y para qué los vasos de agua? Porque el agua es un conductor de energía. Porque nosotros somos un 75, 65, 70% de agua. Y el agua remodela, reprograma nuestro ADN. Por eso nada más. Por eso nada más. Vamos a ver y vamos a leer, mientras que llegan mis bellas y hermosas mujeres del futuro. Y estamos trabajando este libro, Las puertas del cielo, mujer, están abiertas para ti. Sí, señora. Las puertas del cielo están abiertas para ti. ¿Pero qué necesitas? ¿Trabajar? ¿Trabajar? ¿En qué? En tu mente. En tu mente. No en la mente de tu marido, ni en la mente de tu novio, ni en la mente de tus amigas, ni en la mente de las personas. En tu mente. Y hacerte amiga de tu cerebro. ¿Y qué necesito, Marimelda, para trabajar en amor y unidad? Leer, mi amor. Leer. Me gusta, me gusta esta vaina. Bueno, ¿qué estamos leyendo? Estamos leyendo, para las que tienen el libro, estamos leyendo la página número 59, y dice así, con entonado acento. Vamos a leer. Dice, El propósito es encontrar el equilibrio en ti. Entonces, el propósito de Isabel es encontrar su propio equilibrio. Ese es el propósito de Isabel. Y Isabel va a encontrar su equilibrio con amor y unidad. Cuando los aspectos negativos de Isabel, como son el miedo, la inseguridad, la depresión, esos tres aspectos negativos que ella reconoce que tiene, y que ella tiene una intención, y es darle luz a esa oscuridad. Entonces, cuando esos tres aspectos negativos que tiene, como el miedo, la oscuridad y la depresión, ella los puede ver. Y ella dice, Sí, yo soy una mujer depresiva. Sí, yo soy una mujer rabiosa. Sí, yo soy una mujer insegura. Sí, yo soy una mujer que tiene depresión y que siente mucho dolor por dentro. Ella lo puede ver. Entonces, cuando los aspectos negativos de Isabel con los positivos se unen, porque Isabel no solamente es depresiva, no solamente es miedosa, no solamente es miedosa, insegura, ella también tiene valores. Lo que pasa es que ella, su intención y su atención están en estas tres cosas negativas. ¿Qué vamos a cambiar nosotros las mujeres? Equilibrar los dos aspectos. Entonces dice, cuando los aspectos positivos y negativos de una persona se encuentran equilibrados, el corazón humano se abre. Cuando ella se encuentra en equilibrio, su corazón se empieza a abrir. Es necesario que estos aspectos se encuentren equilibrados para que su corazón se pueda abrir. Porque si ella no encuentra el equilibrio, esto está por ahí abajo, esto está por aquí arriba, esto no se ve, ella no encuentra equilibrio, y el equilibrio se da cuando estos tres aspectos se unen y ella puede ver el equilibrio en su corazón. Ella lo puede ver si ella une esos tres aspectos. Es como esta mano, yo lo estoy uniendo y me estoy viendo un corazón aquí abajo. Pero cuando estos tres se unen, miren que yo tengo que levantar los dedos, miren que yo tengo que hacer una fuerza de voluntad para que estos dedos se unan, miren que yo tengo que levantar mi alma, yo tengo que levantar mi espíritu, yo tengo que levantar toda mi voluntad para que esto se una, porque esto no es así como así, esto hay una, hay un trabajo. Entonces, ay, ¿qué pasa cuando yo uno esos tres aspectos? Ahí me gustaría tomarme una foto ahí. ¿Me puedes tomar una foto y me la pones en el grupo, Isabel? A ver qué imagen me da. Hola, Isabel, me está hablando de ti, Isabel. Bueno, entonces, Isabel, mira, si tú eres capaz de unir estos tres deditos así, tú puedes unir tu corazoncito así, y si tú puedes unir tu corazoncito así, entonces, la mente funciona de una manera más clara. Y lo único que usted necesita, Isabel, para que el cerebro le preste neuronas, es tener la mente clara. No se le olvide, escríbalo. Escríbalo con su puño y letra. Haga una imagen que le represente una mente clara, que le represente para que su mente funcione de una manera más clara. me están tocando la puerta. Hola. Hola. un momento, por favor, que me están tocando la puerta. un momento, Gracias. Gracias. Solo la puerta, solo la puerta, solo la puerta. Bueno, entonces, yo necesito, yo quiero, yo deseo, yo tengo una intención y esa intención está a largo plazo, y yo quiero y yo deseo estar en equilibrio, y yo quiero y yo deseo que mi cerebro esté con claridad, y yo deseo tener una vida tranquila a largo plazo, y yo deseo tener que mi intención esté enfocada en la atención, eso es lo que yo quiero. Pero para eso necesito que mi cerebro me preste neuronas. Entonces la pregunta es, ¿qué necesito? La pregunta es, si me puedes contestar, ¿qué necesito para que mi cerebro me preste neuronas? Esa es la pregunta. Yo quiero saber, ¿cómo hago para que mi cerebro me preste neuronas? ¿Y en qué día? Hoy. Y hoy es el futuro, mi amor. Hoy es el futuro, Isabel. Hoy, ¿qué acciones estoy haciendo yo hoy para lograr mi objetivo? Pregúntate, hizo la tarea de ayer, ¿qué acciones estoy tomando yo hoy para lograr mi objetivo? Mi intención. A ver, ¿qué estoy haciendo? ¿A qué hora se levantó? ¿Cuántas horas tiene el día? Hoy es el día. ¿Qué día es hoy? Hoy es el día... Según esto, ¿qué día es hoy? Día 36. Muchachas, hoy es el día 36 del reto, vayan pensando en el próximo reto. ¿Quién va a ser el próximo reto? Cuéntenme, ¿quién va a ser el próximo reto? Entonces, hoy día 36. ¿Qué pregunta te vas a hacer hoy? Hoy me voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué requiere mi cerebro para que me preste neuronas? ¿Y para qué Isabel quiere neuronas? ¿Para qué Isabel se quiere educar? ¿Y para qué Isabel quiere tener claridad en su cerebro? ¿Para qué? Entonces, yo quiero que mi mente esté clara. ¿Qué requiere mi mente para que me preste neuronas? El primer paso es integrar. Entonces, ¿yo qué requiero? Integrar tanto los aspectos positivos como negativos. Ah, pero me descone cuadrados. ¡Mis lapiceros! ¡Mis colores! Yo quiero integrar tanto mis aspectos negativos como negativos, como positivos para lograr el equilibrio. Y cuando yo logro integrar los aspectos negativos como positivos, entonces yo logro tener un equilibrio. ¿Y qué me da el equilibrio a mí? ¿Qué te da el equilibrio? ¿Qué te da... ¿Sabe qué me da el equilibrio? ¿Usted sabe qué le da el equilibrio a usted? Le da que cuando usted une este aspecto negativo con este aspecto negativo, con este aspecto negativo, y por cada aspecto negativo que usted saca, usted saca uno positivo y usted los une. Y me gustó mucho una frase que pasó ahora... Luisa, ¿dónde está Luisa? Luisa, ¿dónde está mi amor? ¿Dónde está mi Luisa bella? Luisa pasó ahora una frase que se las voy a leer, una oración muy hermosa que dice así, con entonado acento. Quiero tener una oración de San Francisco de Asís. ¿Quieren hacer una oración en este momento? A ver, ¿quién quiere hacer una oración? Mira, ¿dónde está Luisa? Luisa, ¿dónde estás? ¿Dónde está Luisa? Luisa, ¿dónde está Luisa? Si me dices que quieres hacer la oración, la hacemos. Me gustaría hacer esta oración, la voy a hacer. Me gusta mucho, me pareció muy bonita, y creo que tiene mucho que ver con lo que estamos tratando hoy. Mira, la oración de San Francisco de Asís. Escúchela. Vamos a leerla y le vamos a hacer honor a Luisa, porque Luisa nos la pasó, y vamos a trabajar esta oración hoy. ¿Qué tal si trabajamos esta oración hoy? ¿Para qué? Para unir los aspectos negativos y positivos que nosotras tenemos. ¿Y qué logramos con eso? Logramos tener que el corazón se nos abre. Y cuando el corazón se abre, ¿qué logramos? Logramos claridad y que nos preste neuronas. Antes de leer la oración de ella, vamos a escribir aquí. Para que el cerebro nos preste neuronas, tenemos que integrar los aspectos negativos y positivos en equilibrio. Perfecto. Y cuando usted tiene la pregunta, ¿y cuando usted, Isabel, logra tener el equilibrio que pasa con su cerebro? Cuando yo logro tener los aspectos positivos y negativos en equilibrio, mi corazón se abre. Soy capaz de ir a mi corazón, porque mi mente ya está junta, porque logré tener voluntad de tener unidos estos aspectos en equilibrio, y entonces mi corazón se abre. Entonces mi corazón se abre. ¿Y para qué se abre el corazón, Isabel? ¿Y para qué se abre el corazón? ¿Sabe para qué? Para dar gracias y amor. Todo lo que hemos trabajado para lograr el amor y la unidad, todo lo que hemos trabajado para decir, soy una mujer equilibrada, soy una mujer tranquila, no importa, tengo 30 años, tengo 40 años, tengo 50 años, tengo 60 años, tengo 70 años, tengo 80 años, me morí como una mujer equilibrada. Y para eso hay una oración que me gusta mucho, que la voy a leer porque la pasó aquí la señorita Luisa, y cuando Luisa vea el video va a escuchar la oración. Señor, hazme un instrumento de paz. ¿Cuál es el aspecto negativo de tu vida? ¿Cuál es el aspecto negativo de tu vida? Yo, María Imelda Cardona, ¿qué quiero? Ser un instrumento de paz. ¿Cuál es el objetivo de María Imelda? ¿Cuál es la finalidad de María Imelda? ¿Cuál es la intención de María Imelda? Viene acá, y entonces, como la mente entiende por dibujos, aquí, esta es la intención. ¿Cuál es la intención? Ser un instrumento de paz. Señor, hazme un instrumento de paz. Yo quiero tener un objetivo. Yo quiero tener una finalidad. Yo quiero, yo tengo un deseo. Señor, hazme un instrumento de paz. ¿Y qué gano yo con eso? Que mi cerebro me preste neuronas. ¿Para qué? Para los siguientes dos puntos. ¡Eso! ¡Bravo, María Imelda! ¿Para qué? ¿Para qué? Él lo está diciendo. Mire como hora de lindo. Señora, hazme, hazme un instrumento de paz. A mí, en mi cuerpo, hoy, aquí y ahora, que yo sea un instrumento. Él no está diciendo que le quite el odio a mi marido, que le quite la duda a mi esposo, que le quite la desesperación a mi mamá, que le quite la sombra a mi tía, que le quite la tristeza a mi madre. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, hazme un instrumento de paz para que yo sea un instrumento de paz y donde haya odio, siembre yo paz. Él no está diciendo para que si todos los que me odian empiecen a amarme. Él no dice eso. ¡Qué diferencia tan grande! Oiga, ese San Francisco de Asís es bien inteligente. Ese San Francisco de Asís me cae bien. ¡Oh! Me encanta. Señor, hazme un instrumento de paz. ¿Dónde está Luisa? Quiero, quiero tener a Luisa acá. Luisa, ¿dónde estás? Es que Isabel no me habla. ¡Isabel! ¡Luisa! ¡Anna María! Luisa, ¡Luisa Zapata! ¿Qué importa que Luisa Zapata no está? Pero te mando un mensaje muy lindo, Luisa Zapata. Y lo voy a leer todo y lo voy a analizar y le voy a dedicar el tiempo que se merece. Mira, yo tengo que orar para que yo sea un instrumento de paz. Él no está diciendo que Él me deje de odiar, que Él me perdone, que Él tenga fe. Señor, Señor, que Él cambie la desesperanza. Señor, que Él cambie la sombra. Señor, que Él deje la tristeza. Señor, oh divino, concédeme que no busques ser consolado, sino consolar. Que no busques ser comprendido, sino comprender. Que no busques ser amado, sino amar. Porque dando es como recibo, perdonando es como tú perdonas y muriendo en ti, nazco para la vida eterna. Lloración tan hermosa. Lloración tan divina. Y eso se llama sincronicidad. Cuando tú tienes la mente puesta a ser un instrumento de paz, te llegan mensajes y oraciones como estas tan bonitas. Cuando vas por la calle, puedes tener la capacidad de ver cosas tan bonitas como esta oración. Puedes poner oídos a eso. Puedes encontrarte con videos que te digan, oh my God, mira ese video me gustó, me gustó como ella está hablando, me gustó lo que ella está diciendo. Pueden llegar cosas que te ayudan a enfocarte y a prestarle atención. Y esta oración de San Francisco de Asís, yo hacía mucho tiempo porque yo no la escuchaba, pero hoy Luisa me la pasó y la voy a colocar dentro de mí. Luisa, en mi libro, en mi libro, que se llama Romper maldiciones generacionales, en este libro va a ir esta oración y le voy a dar el agradecimiento a la señora Luisa, que ella, cuando yo estaba escribiendo y pidiéndole al Espíritu Santo que me ilumine para yo poner un capítulo de oración, porque la oración es indispensable, es necesaria y es uno de los pasos necesarios para usted lograr mantener la intención al propósito que Dios le dio. No hay una energía más grande y más poderosa que Dios. Dios existe. Yo no lo creo, yo lo veo y lo siento y Él está presente. Yo lo puedo sentir, yo puedo dar fe de que Él existe y cuando Él existe, Él me dice, Maribel, usted necesita, para romper las maldiciones, necesita orar, pero tiene que saber orar y yo le estaba diciendo al Espíritu Santo de Dios y le decía, Dios mío, ayúdame para yo saber orar, porque a veces no sabemos orar, a veces se nos olvida orar. A veces pedimos a Dios mío que Él me ame, que mi esposo me quiera, que mi esposo me preste atención, que mi esposo vaya a la playa conmigo, que mi esposo diga lo que yo digo, que mi esposo, y no es así, mira lo que dice tan lindo, Señor, hazme un instrumento de paz, que donde haya odio, siempre yo amor, que donde haya injurio, yo pueda perdonar, que donde haya duda, yo pueda tener fe, que donde haya desesperación, yo pueda tener esperanza, que donde haya sombra, yo sea la luz, que donde haya tristeza, yo sea la alegría, que, oh divino Maestro, concédeme, que no busque que me consuele, sino yo poder consolar a las personas, que no busque ser comprendido, sino que yo pueda comprender a las personas, que no busque ser amado, sino que yo pueda amar a las personas, que dando, es como recibo, y que rico, y que emoción, y que alegría, uno poder dar, que emoción, y que rico, y que emoción, poder perdonar, y tener un corazón de perdón, y tener un corazón que diga, perdone a mi papá, perdone a mi mamá, ellos en la realidad, no hicieron nada malo, ellos simplemente fueron víctimas, de las víctimas, de las víctimas, de las víctimas, y que yo pueda perdonar a mi padre, con todos sus programas, y que yo pueda perdonar a mi madre, con todos sus programas, y que yo pueda ver la diferencia, entre papá y mamá, y tomar una decisión, y decir, ¿sabe qué? Este camino, gracias, aprendí muchísimo, me encantó, pero de aquí en adelante, voy a generar, mis propios programas, mi propia información, y quiero tener, una información diferente, y decirle a mi mamá, mamá, muchas gracias, es usted muy querida, yo la amo, por haberse muerto de cáncer, yo la amo, porque usted, donó su vida, para liberar mi sangre, yo la amo, porque usted, fue capaz de, durar un año en la cama, de depresión, porque se murió de cáncer, porque, gracias, por darme este espejo, tan lindo, pero, ¿sabe qué? Yo la perdono, me perdono, y yo quiero, tener una, una vejez diferente, yo quiero tener, una vejez diferente, yo no quiero tener, esas enfermedades, que usted tuvo, yo quiero, poder hacer, algo diferente, ¡eh, a mi María Luisa! ¡eh, María Luisa, mi hija! Luisa, estoy leyendo, esa frase tan linda, que pasaste ahora, y le estoy dando, gracias, a mi árbol, por el lado de mamá, y por el lado de papá, recuerde, que usted, esa información, A usted no se le puede olvidar que esta información es necesaria para su trascendencia. Esta información es necesaria para su evolución. Y lo bueno del cerebro es que el cerebro graba esto. Ayer me vi una película. ¿Quién es el chisme de la película? Bueno, terminé de leer la frase de Luisa. Me encantó. Ya la leí. Gracias, Luisa. La voy a poner. Luisa, va en este libro. Una foto con el libro. Va en el libro. Va en el libro. Próximo libro de Mari Melida. ¿Cómo romper maldiciones generacionales? Romper maldiciones generacionales. Y en este libro va la oración de San Francisco de Asís, que la mandó Luisa Zapata. Ya. Me encanta cuando Luisa está, porque es que Luisa me motiva para contar el chisme. Bueno, voy a contar un chisme que tiene mucho que ver con este tema de hoy. Bueno, hasta ahí. Ya. ¿Qué necesita el cerebro para que le preste neuronas? Integrar. ¿Integrar qué? Lo positivo como lo negativo. Listo. Eso es todo. Ya terminé por hoy. Ahora viene la sesión de chisme. Ay, no escribí, muchachas. Ah, sí, escribí. Ay, me faltó escribí. Donde haya odio. Ay, me gustó tanto esa frase, Luisa. Odio, injuria. Duda. Desesperación. Sombra. Tristeza. Desconsolación. Des-con-so-la-ción. Incomprensión. Desamor. Ok, entonces, donde haya odio, ¿qué voy a sembrar? Amor. Donde haya injuria, ¿qué voy a sembrar? Perdón. Donde haya dudas, ¿qué voy a sembrar? Sí. Donde haya desesperanza, ¿qué voy a sembrar? Esperanza. Donde haya sombra, ¿qué voy a hacer? Ser luz. Donde haya tristeza, ¿qué voy a hacer? Alegría. Donde haya desconsuelo, ¿qué voy a hacer? Consolar. Donde haya incomprensión, ¿qué voy a hacer? Consolar. Comprender. Donde haya desamor, ¿qué voy a hacer? Amar. Y que lo que más voy a hacer, voy a dar. Dando es como recibo. Perdonando. Tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? Perdonando. Perdonando. Y muriendo en ti para la vida eterna. Ay, qué cosa más hermosa. Guau. Esto está. Qué belleza. Esto es una belleza. Bueno. Esto fue lo que aprendí hoy. Ya le voy a tomar la foto y la pasamos al grupo de WhatsApp. Listo. Ahora. Un chisme. ¿Y cuál es el chisme? La película que me di ayer. Pero es que no me acuerdo qué era lo que yo iba a contar. Yo iba a contar algo. Miren. Imagínense que me estoy viendo una película en Netflix que se llama Black Mirror. Se llama Black Mirror. Ahorita también se las paso por el grupo de WhatsApp. Ah, pero tengo que saber qué pido, qué episodio, porque son diferentes episodios. Se resulta que, que, yo iba a decir algo con respecto a la película y era un chisme, pero se me olvidó el chisme. A ver si me acuerdo porque me puse a escribir esto. Ah, ya sé, ya sé. Ya, ya me acordé. Resulta que el cerebro de nosotros, los seres humanos, cuando no sabe una cosa, él tiene que hacer un esfuerzo para aprender. Pero después de que sabe, nosotros los seres humanos tenemos unas neuronas, unas neuronas que graban y eso se llama una memoria. Entonces, ellos van guardando en unos circuitos neuronales, van guardando todas las memorias. Por lo tanto, nosotros somos información. Por ejemplo, mi mamá murió de cáncer. Murió de, estuvo enferma un año en la clínica. Y a mí me dio mucho dolor ver a mi madre en esas circunstancias y se murió hace dos años. Entonces, yo, Marimelda Cardona, guardé una memoria en mi cerebro. Lo que pasa es que el chisme es que en la película Black Mirror, esas memorias quedan en el futuro, van a quedar digitalizadas. Entonces, yo puedo ir a una pantalla de televisión y colocar clic en la memoria de lo que yo sentía y cómo vivía con mi madre. Y puedo ver los gestos, las acciones y todo lo que yo sentía en el momento de estar en el hospital con mi madre. O sea, es una película, así como cuando nosotros hacemos este video, digamos, dentro de cinco años, usted puede ir a ver este video y decir, ¡ay, mira la memoria que Marimelda dejó! Algo así. Pero, en el futuro, este video va a quedar incorporado en mi, va a ser como este chip. Entonces, yo puedo ir a mirar la memoria de Marimelda hace dos años cuando la mamá se murió y yo puedo darle chip, darle clic y ver en la pantalla toda la historia de cuántos meses hace que fue, cuántos años. Puedo leer las facciones, las facciones de mi mamá, puedo leer los labios de mi mamá, puedo leer las frases y puedo leer las facciones. Estoy hablando de la película. Entonces, resulta que si yo tengo duda de algo, voy y reviso la memoria y empiezo a mirar las facciones de mi mamá y puedo leer el lenguaje no verbal que nosotros tenemos, porque todos tenemos un lenguaje no verbal. A veces con las palabras no decimos cosas, pero con la mirada decimos mucho. Y pasó algo tan bacano ayer, que se los voy a contar, pero... Chisme, chisme. Ay, muchachas, miren cómo estoy de calor. Esperen, yo prendo el aire. Espérenme un momento. ¡Guau, qué calor! Espérenme un momento. 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 bueno ustedes imagínate que la película era entonces él en la película pues hablando de la película lo bacano era que tenían un chip donde un día en el chip miraban en la televisión y ponían el récord de lo vivido o sea se graba todo lo vivido es como que la película de mi madre está en mi mente lo mismo que la película de la mamá de Luisa está en su mente y lo de todas ustedes no en el futuro va a quedar ese chip grabado en una película y usted puede devolverla y hacerle zoom y ver y escuchar en cámara lenta lo que se hablaba y puede devolverla y mirar los gestos de los ojos la boca las actitudes y usted puede darse cuenta de un poco de cosas que son ocultas y que de pronto uno en el momento presente no se dio cuenta me pareció tan bacano se las voy a pasar ahorita por voy a fijarme en mi en mi en mi televisor como se llama la que vi anoche y se las paso se las debo bueno ¿qué aprendí? aprendí que que nosotros somos información aprendí que nosotros tenemos unas memorias aprendí que esas memorias que tenemos ocultas esas neuronas y esas memorias que nosotros somos un programa y que de acuerdo a lo que hemos vivido actuamos en el presente y eso me pareció tan interesante la verdad que me me gustó mucho porque bueno el desenlace fue un fatal ese no fue bueno el desenlace pero si me pude dar cuenta de como nosotros somos información y como nosotros este programa de odio de infuria de duda de desesperación de sombra de tristeza de desconsolación de incomprensión y de desamor el trabajo de nosotras es darle luz porque dando es como se recibe dando es como se recibe y tenemos que perdonar a los otros porque en la película no vi perdón y no vi a Dios por ningún lado y no vi estas oraciones y entonces ese es un mundo muy cruel porque se vuelve tan tecnológico que la verdad me da hasta miedo porque tanta tecnología sin una parte emocional ¿de qué me sirve a mí ir a ver un video? ¿de qué me sirve a mí ir a ver un recuerdo? ¿de qué me sirve ir a mí a leer un gesto una actitud algo científico si yo no tengo a Dios por delante? ¿de qué me sirve ver que me pusiste los cachos si yo no tengo el perdón en mi vida? ¿de qué me sirve a mí ver lo que hiciste en el pasado? si yo no soy un instrumento de paz ¿ustedes saben que se convierte esto? a mí me da miedo mucho miedo y ese es el futuro que nos espera y si yo no tengo a Dios en mi vida no sé para qué sirve una memoria sistematizada o sea nos van a sistematizar nuestras emociones nos van a sistematizar nuestros gestos pero no nos van a decir qué hacer con ellos entonces donde haya odio siempre yo amor donde haya injurio tenga yo perdón donde haya duda yo tenga fe voy y miro y más confirmo la duda voy y miro y más confirmo la desesperanza voy y miro qué miedo no quiero yo no quiero este chip así yo no quiero este chip así yo quiero este chip con educación que me sirva para mejorar yo quiero este chip que me sirva para yo ser un instrumento de paz y yo pueda ir a ver otra vez a mi madre y mirarla y poder entender el dolor que ella vivió y poder entender lo que ella vivió para yo perdonarle y decirle sabe que mamá la perdono sabe que papá lo perdono sabe que yo lo amo y a mi no me importa lo que haya pasado porque yo lo perdono porque yo tengo la capacidad de perdonar porque Dios me ha hecho a mi un instrumento de paz porque yo no soy nadie para juzgar usted como actuar como papá o como mamá a mi eso no soy nadie para juzgar y yo soy un instrumento de paz que pongo amor y pongo perdón y pongo la fe y pongo la esperanza y pongo la luz en esa memoria porque sabe que hace esta memoria daño si no la sé utilizar es muy peligroso muy peligroso véanse la película muchachas es súper buena la película se las pongo en el grupo privado y nos vemos mañana y gracias Luisa por pasarme esa oración divina preciosa que oración tan linda cada día más enamorada de Dios por lo tanto cada día más tecnología nos van a grabar las emociones y toda la historia aquí en este chip porque acuérdense que la la ciencia ficción de hoy es el futuro de mañana o sea que mañana vamos a poder ir a mirar ¿qué fue lo que Marimelda hizo hace de cinco años? ¿qué fue lo que Marimelda hizo? rondan chip se hace zoom y me miran y quedó la memoria pero si yo no sé gestionar mi cerebro porque el cerebro va a ser siendo biológico excepto que ya seamos computadoras pero igual si usted guarda mi memoria en un chip igual sigue siendo con el ay María muchachas me estoy enloqueciendo con esto ya dejémoslo ahí es que me estoy viendo esas películas y son bien bacanas son muy bacanas la verdad llegó qué alegría que llegó Flor Ángela bienvenida a mi mundo bueno mis muñecos lindas yo las quiero mucho ¿qué requiere mi cerebro para que me preste neuronas? ¿cuál fue la respuesta? ¿qué requiere mi cerebro para que me preste neuronas? claridad esa es la palabra esa es la respuesta requiere claridad ¿y cómo logro la claridad que siempre nosotras nos preguntamos? entonces resumo ¿qué requiere mi cerebro para que me preste neuronas? claridad ¿y cómo obtengo yo la claridad? integrando tanto lo positivo como lo negativo así ¿y cómo yo integro lo negativo con lo positivo? con la oración de San Francisco de Asís ¡ay! me gustó que yo sea un instrumento de paz que yo sea un instrumento de paz el equilibrio es la paz cuando yo soy un instrumento de equilibrio yo soy un instrumento de paz que en mi corazón haya paz y que si hay mucho odio a mi alrededor yo sea siempre amor y que si yo soy una persona que duda mucho yo siempre perdón si hay mucha duda yo siempre sé que yo veo mucha desesperanza que yo sea esperanza ¡ah! no, esto me quedó divino ¡I love you so much! bueno, mi muñeca linda chao mañana nos vemos chao